Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcor va a ver la luz. Perdona, mi actitud quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú y solamente tú. Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Te comprendo, Marion, y quizá la solución es realmente en nuestro ser humano. sea que nos casemos y en un tiempo prudente pues empecemos a tramitar la separación, el divorcio. Luis Alfredo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Marión! 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 ¿Qué pasa? ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué tienes, hijo? ¡Hija! ¡Hija, por Dios! ¿Qué tienes, hija? ¡Cálmate, madre! ¡Cálmate! No te conviene. ¿No te conviene ponerte así? No, no. No. No, mamá. Ay, me haces seguir callando. Yo no puedo. No puedo. No puedo seguir con este peso sobre mi conciencia. No puedo. No puedo. Hablarás, madre, pero no ahora. Ahora no te conviene, madre. No. Ahora debes quedarte tranquila. Yo nunca me sentí culpable. Nunca me sentí culpable. Durante mucho tiempo. Yo me legado a mí misma ese sentimiento de culpa. Cada vez que... que esa sombra aparecía en mi mente, yo... yo la apartaba, la apartaba. La apartaba. Me decía que no, que no, que no. No. Pero ahora... ahora que tal vez tenga que enfrentarme a un juicio divino. Tengo miedo. Madre. Temo la ira del Señor. Temo la ira del Señor. No temas. No temas, madre. No temas. Estoy aquí contigo. No, no, no. No entiendo. No entiendo. Está bien. Puedes hablar. Desahogarte. Eso está bien, que te desahoges, madre. Pero hazlo con serenidad. Estoy tan atormentada, tan atormentada. Toda mi vida... Toda mi vida he vivido con esta angustia por dentro. Nunca he tenido paz, comprende, nunca. Nunca he tenido paz. Hazlo. Desahójate, madre. Pero hazlo. Hazlo con la confianza de que Dios te escucha. De que Dios es todo misericordia, todo bondad y todo comprensión. Apóyate en tu fe. Necesito. Necesito ser perdonada. Necesito saber que Él me ha perdonado. Necesito a alguien de Jesús. Dios, Dios es todo misericordia, madre. Confía en Él. Además, yo conozco tu vida, madre. Sé que eres una persona recta. ¿Qué pecado puedes haber cometido para sentir una desesperación tan grande? Claro, es verdad. Alguna vez fuiste intransigente y dura. Callaste cuando has debido hablar por una justicia. Tal vez fuiste despiadada, sí. Sí, madre, pero sé, sé que no lo hiciste por mal. No, nunca lo has hecho por maldad, sino que lo hacías convencida de que era conveniente para otros. Cometiste un error, madre. No. Sí. No. Pero ¿quién? Está libre de faltas. No. No, hijos, no es eso. No es lo que tú piensas, ángel de Jesús. No es eso. Es otra cosa. Es algo más, es lo más grave, más terrible. Cualquier cosa que hayas cometido, madre. Tengo miedo, tengo miedo, Jesús, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Solo basta, solo basta con el arrepentimiento sincero. Que digas, que digas, lo siento, lo siento. No. Y pido perdón por mis pecados. fue culpa mía, fue culpa mía, fue culpa mía, fue culpa mía, lo confieso, lo confieso, lo confieso. Adel de Jesús, ocurrió hace muchos años, aún antes de que tú nacieras, y fue por aquello, por aquello, que yo hice la promesa de consagrarte al Señor, para que intercedieras en mi favor, comprendes. Yo, yo le entregué tu vida, para yo poder alcanzar, mi redención, a mi salvación. No te reprocho lo que pasó. Aquel pecado lo cometimos juntos. Es tanto mi culpa como la tuya. Lo que me lastima es tu engaño. Y más que nada me duele tu falta de amor. Lo que ha ocurrido entre nosotros pudiera haber sido muy hermoso si hubieras querido, si hubieras querido dar en vez de solo recibir. madre, cálmate. Anda, que te hace daño para la salud. No. Yo quiero amarte. Necesito hablarte. Necesito. Está bien, está bien, ya hablarás, pero lo harás otro día cuando estés más tranquilo. Ahora no es conveniente. No. No. Yo puedo morir. Y no quiero, no quiero irme con este secreto. Madre. Escúchame. Yo tengo, tengo sobre mi conciencia la muerte de alguien. No. No, no, madre. No es posible. No, no. Yo no maté, no maté a nadie con mis propias manos. Pero es como se lo hubiera hecho, ¿comprendes? No, 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 madre. Él se mató. Se mató por mi culpa. Lo hizo por mi culpa, ¿comprendes? Lo hizo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero, ¿quién fue? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Una mujer. Era mi amiga. Mi mejor amiga. Y yo, yo conocí a tu padre por ella, ¿comprendes? Estaban comprometidos. Iban a casarse. Y yo, yo me enamoré de él. Yo se lo quité. Dice que, que renunciara a ella, que rompiera con ella, que se casara conmigo. Y yo, entonces después, después pasó aquello. Pasó aquello. Fue el mismo día de nuestra boda. Ella, ella se prendió fuego. ¡Se quemó! 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 Hola Hola, ¿cómo estás, Lino? Disculpa, por favor, que vine tan tarde Lo que pasa es que quería saber cómo sigue la ratoncita de la gripe Bueno, y también quería ver a un raticón de Catira Ay, mira, lo que pasa es que ya ellas están durmiendo Bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces yo me voy Hasta mañana No, no, Lino, espera, pasa, pasa Quiero hablar contigo Ven, siéntate aquí conmigo ¿Qué pasa? Mira, yo tengo entendido que tú sabes dónde yo...